Sur de la orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja, cuenta un sause llorón que la oía cantar junto al agua dorada. Miel del litoral, río tibio calor, un sabor que no alcanza. Corre la canción por mis pagos de allá, agua dulce y salada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. De ese tren se salteó la parada esperanza. Norte, trigo y calor, una brisa rimó. Un amargo de caña, no se oyó al cardenal, anunciando que ya levantaba la helada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. Esa tren se salteó la parada esperanza. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada.